Diario de México La inconformidad de todos nosotros como vecinos es que no nos tomaron en cuenta nada y nosotros estamos exiguiendo y pidiendo porque nos entregan un proyecto en una hoja de cuaderno únicamente y la arrancan del cuaderno ahí en la delegación y nos dicen pues así va a quedar cuando no nos han tomado en cuenta y no nos han hecho nada se los vamos a mandar pero nosotros decimos no tenemos puntos de reunión para un sismo no tenemos salida de emergencia para una ambulancia o para unos bomberos la iluminación de la calle es muy fea hay mucha prostitución en la noche, nosotros tenemos ese problema que aquí viene mucha prostitución y ya nos cansamos de que rompan los vidrios los focos de la luminaria para que se haga como un túnel si levantan una barra de 4 metros nos van a dejar encerrados a oscuras y va a ser como un callejón para que venga más delincuencia eso es lo que nos preocupa como nos afecta que empiece una remodelación de que piensan recortar el espacio de las áreas deportivas no consideraron las mejoras que se requieren para el parque no hay lugares de sombra entonces me parece muy importante que refranquen el proyecto para que si se va a dejar el parque que se haga bien las cosas y nosotros con la disposición de saben que pues está bien que nos apoyen pero nosotros estamos con la disposición y pues nos duele porque ya es parte de nosotros ya es nuestro hogar y muchos de nosotros ya venimos diario y le invertimos dos, tres horas de estar aquí entonces ya es como nuestro hogar ¡No pasará! ¡Sin nosotros! ¡No pasará! ¡Nada sin nosotros! ¡Nada sin nosotros! ¡Nada sin nosotros!